La llegada de la Liga Nacional de Fútbol Femenil a Chiapas es vista con buenos ojos en las filas de las cafetaleras, pues dará la oportunidad a que muchas jugadoras obtengan el follo constante que por años esperaron, además de la posibilidad de avanzar a una fase nacional para medir fuerzas con clubes de otros estados del país. Alexandra Centeno, entrenadora de cafetaleras Femenil, reconoció que existen grandes expectativas de cara a la participación en la temporada, misma que arrancará su primera jornada para la zona Chiapas los días sábado 19 y domingo 20 de septiembre. Centeno se mostró satisfecha y sorprendida porque la LIMEFE tendrá a 16 equipos participando, ya que al inicio la aspiración era tener por lo menos cuatro franquicias inscritas para este año. Para la primera jornada de la competencia ya están definidos los rivales a los que se medirán con sus dos cuadros participantes. Cafetaleras Femenil estará visitando a Santa Fe Morber, mientras que Cafetaleras Femenil Básicas recibirá la visita de charlitas de Comitán. Para TVO Deportes de Puerto Poder, Jesús Ortega. El Club de Natación El Delfín de Chiapas una vez más ha sido invitado a presentar sus conocimientos deportivos, ahora en la tercera edición de la Clínica de Natación 2020 Virtual de Oaxaca, a efectuarse el sábado 26 de septiembre a través de las plataformas digitales. La profesora Mónica Anzueto Moguel, directora pedagógica del club, con sede en Tuxla Gutiérrez, será parte del grupo de panelistas internacionales invitados por el Instituto Superior de Cultura Física en coordinación con el Instituto de Cultura Física y Deporte de Oaxaca. La instructora Chiapaneca, que cuenta con la certificación de organizaciones internacionales especializadas en natación infantil, como la AUSIN, la USSA y la WSCA, abrirá las actividades en la Tercera Clínica de Natación 2020 con el tema Actividades Acuáticas Tempranas, Esencia y Desarrollo. Otros ponentes que estarán participando en el foro serán el español Juan Antonio Moreno Murcia, así como los especialistas argentinos Sebastián Baca Quintana y Alberto Delisi. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. Con los botines listos para vencer las redes enemigas y festejar muchos goles en la nueva temporada de la Liga Premier, el ariete Yair Delgadillo Pulido se presenta como uno de los referentes en el ataque de la plantilla de Café Taleros de Chiapas. El futbolista de 26 años, originario de Jalisco, es uno de los principales refuerzos a la ofensiva para la escuela chiapaneca que dirige Mirangel Casanova y ante el reto de convertirse en el hombre gol, el equipo no rebuye a ello. Me considero un delantero que mete las que tiene, juego un poco de poste y sé salirme del área también y voy a aportar eso, todas mis ganas y los goles que más pueda meter, comentó El Killer en entrevista para Cuarto Poder. Tras haber tenido ya una experiencia como jugador en tierras chiapanecas anotando goles para el desaparecido Tuxla FC, Vilgadillo aseguró que este proyecto de Café Taleros pinta para estar en lo alto de la categoría. Para TVO Deportes de Cuarto Poder, Jesús Ortega. La cuarta edición de la carrera de los abuelitos realizada en Comitán de Domínguez el pasado domingo 30 de agosto consiguió recaudar fondos para apoyar al asilo sagrado corazón de dicho municipio. Soconuscos Runers fue la agrupación que como cada año realizó el evento, mismo que para esta ocasión debió ser de manera virtual debido a la pandemia del coronavirus. Beatriz Camacho Arguello comentó para Cuarto Poder que si bien no alcanzaron la meta que tenían definida, la respuesta fue muy buena, sorprendiendo la participación de personas de otros estados y países más que gente chiapaneca. En total fueron 180 corredores de entidades como el Estado de México, Ciudad de México, Puebla, Tijuana, Veracruz, Tabasco, incluso de Guatemala y El Salvador, quienes respondieron al llamado, permitiendo que con ello el asilo sagrado corazón pueda recibir el apoyo que cada año el club atlético les brinda. A diferencia de esta ocasión, el apoyo será entregado en efectivo, algo que no hacen los organizadores, pues con el dinero recaudado esperan la lista de víveres del asilo para entregárselos en especie. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La reactivación del Deportivo Roma llegará con grandes emociones durante dos días seguidos. Primero irá el box. 24 horas después será la lucha libre la que busque hacer vibrar nuevamente a los aficionados que se den cita al inmueve tuxtleco, recordando que el cupo será limitado al 30% del aforo total. La contienda estelar la protagonizarán grandes luchadores de la Ciudad de México, pero el platillo fuerte a nivel estatal será en la semifinal de lujo, en donde se enfrentarán Sangre Chamula ante New Fire Jr. En juego estará el título Medio Maya de Chiapas, título que ahora mismo pertenece a Sangre Chamula. Sabedor del potenciar de su rival, el gladiador originario de Sanguán Chamula, manifiesta que defenderá como auténtico personaje del municipio de los Altos de Chiapas sin temor a lo que pueda pasar. Reconoce que igual su experiencia sobre el cuadrilátero le brindará el respaldo que necesita para enfrentar a New Fire Jr. Sangre Chamula hubiera preferido defender su campeonato con la máscara que durante unos meses usó. Lastimosamente, Ángel Dinámix se lo impidió, pues fue él quien le arrebató la tapa al gladiador tuxteco. Finalmente, el campeón de peso medio Maya no se anduvo con redos y pidió a su rival New Fire que se prepare arduamente, pues sobre el ring no tendrá piedad de él. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga.